Esto no lo hace la mayor parte de la gente. Yo esto lo vi viendo videos de Maradona y de Ronaldinho. Somos un equipo de freestyle soccer aquí en México. Realmente somos el único que practica este deporte a nivel nacional. Yo jugué fútbol, tuve una lesión de rodilla, por lo cual me alejé. Y pues el freestyle me dio la posibilidad de regresar. Regresé como terapia, pero nunca pensé que fuera a tener el auge que tiene ahora. Se puede practicar en cualquier parte. Aunque tengas un espacio de dos por dos metros, se puede practicar. Yo soy muy tranquilo, pero para mí el freestyle es donde puedo expresar todas mis emociones. Porque haces algo de esa alegría, no te sale desesperación. El joven mexicano tiene muchas posibilidades de hacerlo, porque no es nada elitista de esta disciplina. Solo necesitas un balón, paciencia, dedicación. Yo, en lo personal, trato de entrenar de una mejor artiárea. El mexicano no está acostumbrado a trabajar en equipo. Y esto tiene mucho que ver con la individualidad. La desventaja en este caso es que sí requieres de mucha práctica, disciplina. Y de que si te caes, bueno, sabes que te vas a caer, pero tienes que levantarte. Y creo que el freestyle es poco reconocido, pero con muchísimo auge en México. Lo que está en Europa, son los que tienen... Hay varias organizaciones de equipo. Entonces, nuestro equipo de nosotros está posicionando entre estos equipos. Ahorita estoy dando mucha con auge, por lo mismo que sea unicoté en el campeonato de América. Una variación se llama auge, son trucos que son como de la caja toráctica. Cuello, hombros, espalda. Consiste en pasar el balón alrededor de estas extremidades. Lo que es aire, aire lower, son trucos aéreos, por las piernas, por las rodillas. Hay otro que se llama citón, son trucos que consisten en dormir sentado, haciendo trucos. No sé, llega una marca deportiva y te dice, oye, te contrato para un comercial o algún evento, te quieren por un performance. Te doy una aportación económica y tú me apoyas, como un show. A veces sí se va a presentar esta oportunidad económica o inclusive con los patrocinios. Yo me he creado junto con mis compañeros todo un plan de trabajo bien estructurado y un proyecto que hemos ido platicando con algunas marcas. Esperemos que para 2010 tengamos una respuesta satisfactoria y que se pueda hacer algo grande en pro del deporte y del freestyle. No pienso vivir de esto y tampoco voy a ser rico de esto, pero sí, mis planes son darlo a conocer y aportar algo para México. Y aparte en México se comercializa a muchos tipos. Nosotros pensamos que a más gente le puede llegar a través de lo que hacemos. Posteriormente a lo mejor, no sé, lanzar una marca de balones especial de México, de freestyle, no sé. Mi sueño es, no quiero fama, no quiero dinero. Lo único que quiero es que, no sé, un niño de 10 años me vea en la calle y me diga, mira, ahí está Joshua y autógrafo, autógrafo y no, sí, te lo firmo y todo el rollo. Es lo único, lo único que yo quiero con el freestyle. Sí, dejé de un lado la parte profesional por dedicarme a esto, por cubrir un sueño que es que nos patrocinen y probablemente ir al mundial. Y ha habido ofrecimientos o pláticas con algunas personas que tienen la intención, perdón, de crear una federación de esto en México. Generalmente, como que el mundial de freestyle lo están haciendo, lo están haciendo las sedes. Entonces ahorita va a ser en Sudáfrica, el siguiente para 2010. En Sudáfrica es una competencia mundial con 45 países igual. Uno de mis compañeros se fue a competir a Argentina hace dos años y el año pasado se fue a Brasil. En el 2007 fui campeón nacional y fui a conquistar en el 2007 a Argentina, en el cual saqué el cuarto lugar. Es más, es que en México no hay cosas buenas cuando normalmente los mexicanos tienen mucha creatividad. Gracias. 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 Gracias.